La señorita representante del municipio Libertador, Livia Castellanos. La banda y corona para la segunda finalista será impuesta también por Bonnie Rey y Ludmila Padrino. Como segunda finalista resultó la señorita Joan Goyri, Miss Lara. Anunciamos a la primera finalista, es Miss Táchira, la señorita Nancy García. Bonnie Rey y Ludmila Padrino colocan la banda. Pedimos que Bonnie Rey y Ludmila Padrino queden en el escenario para coronar a Miss Latin Venezuela, que resultó ser Miss Portuguesa Marilisa Baronese. Y las mismas Bonnie Rey y Ludmila Padrino serán las encargadas de coronar a Miss Wonderland Venezuela, que resulta ser Miss Aragua, la señorita Constanza Giner. Y quedan tres reinas por nombrar. Una de ellas nos va a representar en Miss International en Tokio, otra en Miss Mundo y otra en Miss Universo. Voy a mencionar de inmediato, y antes de ello llamo a Vicky García, quien va a colocar su corona y banda, a quien nos va a representar en Miss International en Tokio. A Tokio vamos a mandar a una guajirita, Miss Península Guajira. María Eugenia Duarte, para que les hable guajiro, como lo hizo también en televisión, donde precisamente fue Vicky García. Felicitaciones María Eugenia, estudiante de matemáticas. Quisiera ver ahorita la emoción de aquí que hay. Adelante bellezas, adelante las dos aquí. Como expliqué hace un instante, una de ellas va a ir a Miss Mundo y otra va a ir a Miss Universo. A Miss Mundo. Quisiera llamar a Albany Lozada y quisiera llamar a Inés María Calero. Albany obviamente va a colocar la banda, quien va a ir a Miss Mundo. Inés María se le va a colocar a quien va a ir a Miss Universo. A Miss Mundo va a ir Miss Distrito Federal. Y Miss Venezuela es Miss Miranda Yajaira Vera. Y en medio de la emoción del certamen de Miss Venezuela 88, quisiera agradecer en nombre de Carmen Victoria, en el mío muy propio, un muy pero muy especial cariño para Raúl Velasco, que nos ha acompañado este año una vez más en el certamen. Muchas gracias Gilberto, muchas gracias Carmen Victoria, muchas gracias Venezuela. Esperamos vernos aquí el año próximo y vernos ya domingo a domingo, siempre en domingo por el canal de la belleza, Venevisión. Muchas gracias, que pasen la mejor de las noches y disfruten ustedes de estos emotivos momentos de la coronación y de los abrazos y de las lágrimas de Miss Venezuela 1988. Gracias. Vamos a ver cuáles son las primeras palabras de Miss Venezuela. Realmente para mí esta noche tan especial, mis pensamientos y mis sentimientos están llenos de gratitud y de alegría. Gracias, primero que nada Dios, por darme el don de la vida. Gracias a las personalidades del jurado que me escogieron como la embajadora de la belleza e inteligencia de la mujer venezolana. Gracias a todas las personas que me ayudaron tanto dentro de la organización de Miss Venezuela como fuera, que siempre me dieron su fe y su apoyo. Gracias. Y quiero decirles además, el ser Miss Venezuela es una gran responsabilidad y sé que igual que mis otras compañeras, vamos a luchar con muchísimo esfuerzo y fe para dar otro triunfo a Venezuela y a todos los que me escuchan aquí en mi país, Venezuela y en el mundo, les deseo salud y felicidad. Gracias. Y dicho por una médica como tú, tiene muchísimo más valor. Ven hermosa por aquí a colocarte. Despedimos esta transmisión que ha llegado a ustedes en vivo y en directo a través de Benevisión, el canal de la belleza. Buenas noches para todos, queridos amigos. Buenas noches para todos, queridos amigos.